La Gran Vía de Huelva ha sido hoy un escenario de lucha contra la violencia de género. A las puertas de la Diputación, alumnos de la Escuela León Ortega y del Instituto La Orden escenificaban la dura realidad de algunas mujeres en nuestra sociedad. Pero también ha sido un grito de unidad de las administraciones contra esta difícil realidad basado en datos y situaciones dañinas. Según el barómetro 2017 del Centro Reina Sofía, en nuestro país, uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja y el 42,6% de las chicas de 16 y 17 años han sufrido violencia de control. Pero también de los estudios que señalan la correlación existente entre consumo de pornografía y violencia sexual. La pornografía es una forma de violencia sexual ejercida contra las mujeres debido a que promueve una imagen de la mujer estereotipada, enalteciendo la violencia y o la degradación y atenta contra la condición y la calidad de vida de las mujeres. Y ha sido también una mañana donde todas las administraciones se han comprometido a luchar juntas contra la violencia machista. Nos comprometemos a reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre administraciones públicas, privadas, entidades y asociaciones de mujeres para erradicar la violencia machista y efectuar especialmente acciones dirigidas a la población juvenil. Además, diferentes municipios de la provincia, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de San Juan del Puerto, han recibido la señal no violencia machista para que la coloquen en calles o espacios públicos importantes de sus localidades, advirtiendo así que la lucha es una cuestión de todos. Necesita educación feminista, sin feminismo la educación... Necesita formación, en feminismo la educación...